¿Qué pasa con los gordos? Solitos, solitos pasando horas eternas en el colegio, y del colegio a básquet, y de ahí a fútbol, y de ahí a tenis, y de ahí a latín, y de ahí a arameo, y de ahí a aikido, y de ahí a todas estas cosas importantes, herramientas para el futuro, para que ellos se puedan desenvolver y conseguir trabajo. Y hay como una ansiedad, y que consigan esas herramientas, hace poco con un padre, en una charla levantó la mano y dijo, no, mire doctor, todo lo que usted dice no es cierto, no estoy de acuerdo con usted. Yo quiero que mi hija tenga por lo menos tres idiomas, y que domine la informática, porque esas son las herramientas del futuro. Y yo humildemente le dije, sí, estoy de acuerdo, en realidad estamos de acuerdo, pero su hija tiene cuatro meses. ¿No será muy temprano para empezar a darle tantas herramientas? Estamos rompiendo ciertos ciclos biológicos, para los cuales estamos preparados hace 150.000 años. Nuestro gen dice, nuestra genética dice que nosotros tenemos que descansar por lo menos una vez por día, y en lo posible durante la noche. Y los chicos no están descansando. Tenemos que descansar por lo menos una vez por semana, y esto no es un precepto bíblico. Esto es un precepto biológico que necesita cada siete días hacer un reciclado de la piel, los dermatólogos lo saben muy bien, del sistema digestivo y del sistema respiratorio, de las tres superficies corporales del cuerpo, que necesita reciclarse cada siete u ocho días. Y ese sábado y domingo está siendo absolutamente ignorado por todos los que administramos niños. Ha habido muchos cambios, y la verdad que el abordaje de estos chicos solitos, de estos chicos con mucha actividad, con mucho cansancio, están apareciendo en los consultorios con síntomas para los cuales los pediatras no nos hemos preparado. Yo no estoy preparado para afrontar la soledad infantil. Yo no estoy preparado para la tecnoadicción y la adicción en general, trastornos generalizados de ansiedad. En chicos de siete u ocho años con ataques de pánico, con once años con intentos de suicidio, con catorce años con actitudes rebeldes y desafiantes. Esto no es pediatría. Esto es la sociedad explotando a través de los chicos.